Las ventas de coches nuevos en Francia sufrieron un desplome histórico del 72% en marzo respecto al mismo mes del año pasado, según anunció el Comité de Constructores Franceses de Automóviles. Se vendieron poco más de 62.500 vehículos particulares, matriculaciones registradas casi totalmente hasta el 17 de marzo, cuando entró en vigor el confinamiento obligatorio en Francia por el coronavirus. El Comité de Constructores de Automóviles señaló que si se cumple el escenario que privilegia el gobierno de una salida del confinamiento a finales de abril o en mayo, el descenso en el conjunto del año podría quedar en torno al 20%, con un mercado de entre 1,7 y 1,8 millones de automóviles.